Música Hoy viajamos hasta la zona rural del municipio de Jardín y nos encontramos en medio de una reserva natural ubicada en el Bosque de Niebla un lugar estratégico para la protección de las cuencas hídricas En Concesión La Pintada desde el año 2019 hemos venido trabajando por la conservación de este lugar que se ha convertido en un hito dentro de nuestro proceso de compensación ambiental y en el cuidado de la biodiversidad en el suroeste antioqueño Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de Concesión La Pintada Conexiones para la transformación Andrés, háblanos de este lugar tan especial que es la Reserva Sebastopol Adri, nos encontramos en un lugar maravilloso, es un lugar único es un sitio donde vas a poder respirar aire puro, donde vas a sentir que realmente hay vida Nos encontramos en la Reserva de la Sociedad Colombiana de Orquideología Ellos se han dedicado durante los últimos años a preservar y conservar este espacio tan especial Desde Concesión La Pintada nos sumamos hace más o menos unos 5 años en pro de este proyecto tan bonito el cual busca proteger y conservar el recurso hídrico, la fauna y la flora endémica ¿Qué motivó a la Concesión para comprar este predio y cómo fue ese proceso? Adri, desde la organización nosotros siempre buscamos la forma de potencializar el ejercicio de la ejecución de las compensaciones buscando de alguna u otra manera que el beneficio no sea puntual sino un beneficio común para la región Es por esta razón y viviendo el ejercicio tan ganador que venía desarrollando la Sociedad Colombiana de Orquideología que nosotros optamos por adquirir un predio colindante a la Reserva que representa más o menos 127 hectáreas el cual posteriormente a través de Corantioquia sería entregado a la Reserva para su administración Nosotros hemos continuado apoyando la Reserva, ¿cierto? Nosotros hacemos monitoreos de manera anual, monitoreos de fauna, monitoreos de flora evaluamos cómo se va dando el comportamiento de las coberturas vegetales de las áreas que no estaban en una conservación completa, ¿cierto? Entonces, de esa manera y bajo unos indicadores y bajo unos números es la forma como nosotros podemos al mundo decirle venga, este tipo de compensaciones sí sirve, este tipo de compensaciones sí funciona ¿Cuál es el aporte que se le da al planeta con la conservación de lugares como estos? Mediante esta compensación, mediante estas 127 hectáreas logramos que se continúe limpiando más de 8 mil toneladas de dióxido de carbono al año que eso representa más o menos la huella de carbono de 5 mil personas La Reserva Orquídeas hace parte del Distrito de Manejo Integrado DMI Cuchilla Jardín Támesis, la estrella hidrográfica del suroeste antioqueño donde nacen importantes cuerpos de agua que nutren los bosques y abastecen a múltiples hogares Andrés, ¿y por qué llevar un proceso de compensación en Jardín? Jardín es uno de los municipios denominados estrellas hídricas en nuestro territorio en el suroeste antioqueño, Adri En este nacen muchos de los afluentes hídricos que desembocan en la cuenca del río San Juan posteriormente en el imponente río Cauca lo cual hace que lo convierta en área de influencia directa de nuestro proyecto en términos ambientales Por esta razón y ante los ojos de Cora Antioquia cuando nosotros proponemos la idea de realizar una compensación en términos de sumar áreas a la reserva como tal fue muy bien vista Adriana porque era una forma de sumar esfuerzos hacia la conservación y hacia la ganancia como tal de servicios ecosistémicos Nuestro compromiso va más allá de nuestras obligaciones contractuales por eso seguimos trabajando de manera voluntaria con la Sociedad Colombiana de Orquideología en actividades como la instalación de cámaras trampa y el apoyo académico para generar conocimiento conjunto Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!